¿Qué es lo que se va a hacer? Cuando lo digo la gente es único, ¿sí me hace parte de esa gente? Se hace por uva madura. Uva madura quiere decir a 100% madura. Entonces para eso hay que hacer una selección de racismo a un tanto, algo que no está totalmente enverada. Es decir, la que tiene menos de un 75% puntada de metro.